... Buenas tardes al canal Tele9 y a toda la comunidad de Barichara Se lleva a cabo el octavo festival de escuelas de ciclismo que organiza la liga departamental de ciclismo pues bregué un poquito para el patrocino me colaboró indiscutiblemente, indispensablemente Milton López fue el patrocinador oficial del evento gracias a él, a su colaboración y a su empeño que tiene por el deporte él fue el que me colaboró, Brisas del Llano y a la alcaldía de Barichara que también tuvo en este año su apoyo pues este año la alcaldía no me pudo colaborar debido a que no había presupuesto ni nada pero siempre me había colaborado Milton, yo le agradezco mucho a Milton porque si Milton López no hubiera colaborado no habíamos podido realizar este evento también quiero agradecer muy especialmente al Ministerio de Transporte por la vía a nosotros nos dificultó mucho este permiso porque como la vía es una vía principal es muy difícil para que nos la cierren pero entonces gracias al Ministerio con colaboración de la liga que la liga me hizo ese permiso y con la colaboración de Iván, el alcalde pudimos realizar este evento yo le pido mucho a la Cotrasanil pues para ellos es muy difícil que les cierren la vida pero yo les dije que días que me colaboraran que es un evento que le hacemos a los niños y eso es una vez al año lo organizó el club de Barichara anteriormente han venido otros clubes pero ya de ahora en adelante va a ser el club de Barichara el que va a organizar el evento y a mucha gente, yo a la alcaldía de Barichara también le colaboro le pido mucho las gracias por la colaboración a toda la administración a la Policía Nacional al Hospital Integrado los bomberos me colaboraron también que están pendientes ahorita en este momento y a ustedes, al Canal Tele 9 y a la emisora Mirador Estéreo que también me han apoyado mucho y me han dado mucho ánimo y todo para que le demos a cabo este evento también quiero agradecer a la liga esta vez hice el evento con la liga porque es la primera vez que estamos organizando estas competencias entonces yo le dije a la liga que me colaborara aproximadamente creo que hubieron 130 ciclistas 140 ciclistas que vinieron de los diferentes clubes yo les doy gracias también a los clubes que vinieron al club metropolitano al club guanes chispitas de Bucaramanga al club de Charalá sabana de torres puesto puerto Wilches a la escuela de la fundamentación ciclo San Gil corre caminos al club Santander y aquí al club de Barichara que tenemos 13 niños que están ahí participando y invito a los niños que quieran integrarse a este club que bienvenidos sean han habido ya unas competencias que han participado 80, 90 niños esta y la de Florida Blanca que organizó el club guanes hace 8 días son las dos competencias que han venido más participantes Gerardo Carlos, muchas gracias por estar con nosotros y la de la gente ¿y para adelante? y para adelante sí, claro no, a usted invitar a toda la comunidad que quiera pertenecer a este proyecto que tenemos con los niños que nos colaboren y a todos aquellos si alguno se me quedó sin nombrar discúlpeme pero en este momento pues me encuentro muy agitado porque me dama uno me dama el otro pero entonces si alguien se me queda discúlpeme pero a todos yo les agradezco muchísimo Para este evento no hubo mucho entrenamiento, yo les dije a los padres de familia del club que cada uno entrenara a su hijo, porque debido al tiempo, debido a las dificultades que se nos presentan, pues no puede entrenar a los niños si les va bien, es porque hoy le pusieron ganas, pero ellos realmente, la mayoría de ellos casi no entrenaron. En el caso por lo menos de mi hijo, él estuvo enfermo la semana pasada, los otros niños, Michael, por el asunto de la gripa, se enfermaron, entonces no pudieron, pero si a ellos les va bien, yo bienvenido sea, ellos apenas están empezando, están comprendiendo con jóvenes muy buenos, muy excelentes corredores, y yo si a ellos les va bien a todos, yo los felicito. Muchísimas gracias a Caral Tele 9 y a todos, y mañana los invito para mañana el recorrido que va a hacer Debris Alderiano Barichara, para que nos acompañen y aquí animen a los jóvenes, muchísimas gracias. Debris Alderiano Barichara, para que nos acompañen y aquí animen a los jóvenes, muchísimas gracias. Un saludo a toda la afición y a todos los oyentes de Tele 9 de Barichara. Me siento satisfecho de mi carrera deportiva, todo lo que hice por el ciclismo, tanto a nivel del departamento como internacional. Tuve la oportunidad de ganar dos vueltas a Venezuela, gané dos clásicas a Santander, fui su campeón de vuelta a Boyacá, campeón de los premios de montaña en vuelta a México, en vuelta a Costa Rica, en vuelta a Venezuela. Campeón de la República, campeón de la República, campeón de la República, campeón de la República, campeón de los premios de montaña en España. carreras, que en el momento no recuerdo, también fui campeón nacional de ruta, y me siento muy satisfecho de todos los logros que tuve a nivel nacional e internacional, para mí una gran satisfacción haber conseguido la máxima rendimiento en el ciclismo, mis metas que me propuse, casi todas las conseguí, gracias a Dios, mi sueño era correr el Tour de Francia, logré correr tres tours de Francia, cuatro giros de Italia, dos vueltas de España, representé a Colombia en cuatro campeonatos mundiales, y hombre, es una hoja de vida muy bonita, y ojalá que el ciclismo santandereano vuelva a salir corredores, que tengan esa meta, esas ganas de salir adelante, y de lograr que Santander sea reconocido a nivel internacional, tenemos grandes corredores aquí en Santander que lograron un triunfo así como Hernán Buenahora, Alfonso Flores, Carlos de Miro, Gerardo Moncada, bueno, hay muchos corredores que en Santander han dado gran paso en el ciclismo santandereano, y ojalá que esta juventud se tracen metas, y que ojalá superen lo que nosotros hicimos en el ciclismo. Tuve la oportunidad de quedar en una clásica al Valle, ganó Lucho Herrera, yo fui su campeón, y en el año 92 también tuve un gran título, que es algo muy importante, una carrera, una clase de puntos que hacía Aitor Urrego, la revista Mundo Ciclístico, que era el corredor que más puntos hacía durante la temporada en Colombia, yo tuve la oportunidad de ganarme esa rueda de oro, y era el corredor más completo en Colombia, que hacía más puntos durante toda la temporada, y en el año 92 logré ese triunfo, y es algo muy importante en ese entonces ser el mejor del país. Ahorita como estoy de entrenador, yo siempre les hablo y les digo, hombre, si ustedes no se trazan metas, no sueñan, no visualizan lo que quieren en la vida, no definen lo que quieren hacer, uno en la vida tiene que soñar, visualizar y trazar metas, pero también en esto del ciclismo necesita uno una gran disciplina, tiene que uno extenderse de muchas cosas, de fiestas, del trago, y de muchos otros obstáculos que pronto en otros deportes se pueden dar el lujo, el ciclismo lamentablemente lo que uno hace mal afuera de la bicicleta, como dijo Hernán, no, lo paga en la bicicleta, y si uno quiere llegar lejos, lograr grandes triunfos, tiene que tener una gran disciplina para lograr los objetivos, si no mejor, no dedicarse al ciclismo, porque el ciclismo requiere de mucha disciplina. Todo, yo siempre le digo a los muchachos, el ciclismo tiene una planificación, tiene sus entrenamientos, tiene sus metas, y entonces depende del objetivo que uno tenga, así debe prepararse, hay entrenamientos donde ya cuando está uno en la élite son 6, 7 horas de entrenamiento, 5 horas, 4 horas, 3 horas, 2 horas, todo depende de la planificación y el entrenamiento y el enfoque que tenga uno a la carrera, entonces tiene que uno tener ya, como le digo, esa visualización y esas metas y esa constancia y esa dedicación de superar, de lograr que el organismo se adapte, a veces muchos días que hacer 5, 6, 7 horas durante una semana de entrenamiento, diarios, entonces eso es lo que lo hace a uno exitoso. ¿Qué hay de la vida de nuestro paisano, el cabrito de Baricharra, en la buena hora? Bueno, este año ya se retiró del ciclismo, un gran corredor, me le quito el sombrero, gran deportista, muy profesional, y bueno, este año le hicieron una gran jugada porque supuestamente le iba a dar el puesto como entrenador y ya bueno, ahí hubieron influencias donde no pudo estar ahí, y bueno, ya vendrán otros años, es un gran corredor, fue una gran persona y con todo el conocimiento de que estuve en el ciclismo, yo siempre he dicho, uno en la vida, eso es una lección, una vida de uno al estar con grandes entrenadores, grandes deportistas, personas, psicólogos, preparadores físicos, y durante 20 y pico de años, si uno no aprende esto, no está uno en nada también, entonces sí después puede uno enseñarle a los muchachos lo que es el ciclismo y lo que es el grande rendimiento. Federico, ahora que dice que con grandes entrenadores y aprenderles algo, ¿para usted cuál fue el mejor entrenador que tuvo en su carrera? Bueno, tuve muy buenos entrenadores como Raúl Mesa, Álvaro Pino, pero entonces, en ese entonces tuve también un entrenador ruso, que él aprendí muchas cosas, técnicas del ciclismo, de preparación, y era seleccionador de Rusia para campeonatos mundiales, y de este entrenador aprendí muchas técnicas de preparación, esto fue algo muy importante en la vida, yo siempre decía, mi sueño también, uno de mis sueños, yo dije, cuando es el ciclismo, voy a explotar, y quiero ser entrenador, y para eso me preparaba también, entonces yo siempre a los grandes entrenadores, siempre les hacía preguntas, ¿por qué se entrena así?, ¿cómo mejora uno para la resistencia?, ¿cómo mejora uno la contrarreloj?, todas las técnicas, entonces ellos le iban explicando a uno, y eso lo iba cogiendo para mi palmarés, mi hoja de vida, y pensando y enfocando en lo que yo quería hacer después de ese entrenador. Bueno, muchas gracias, y tengo experiencias muy bonitas, porque acá en Barichera también gané etapas, en Clásica Santander, y también en carreras que se organizaron acá, este pueblo me trae muchos buenos recuerdos, y me siento feliz de estar acá.